En el 2020, precisamente cuando arrancó toda esta situación tan compleja que hasta el día de hoy está generando estragos, es cuando yo tomé una decisión muy importante. En el 2020 acudí a un concesionario para comprar un vehículo nuevo. Esta es la segunda ocasión en toda mi vida en la que decido comprar un vehículo. La primera vez que yo fui a una agencia a comprar un vehículo totalmente nuevo, nuevecito de paquete como dicen en los programas de concursos, bueno, estábamos viviendo a nivel mundial una situación bastante complicada. De hecho, era una situación casi réplica porque en ese momento estábamos viviendo una situación de... bueno, justo en ese preciso momento decidí comprar un vehículo, sin embargo, no me lo entregaron porque había retrasos en la cadena de suministros, no me lo entregaron porque no había stock. Así que los clientes han tenido que esperar por su nueva unidad hasta tres meses en promedio. Y en la segunda ocasión donde se desató la pandemia fue precisamente cuando fui al concesionario a comprar un vehículo. Sin embargo, esta ocasión era muy diferente, era mucho más complicada y se empezaron a disparar todas las alertas que me indicaron que si yo continuaba con ese trato seguramente iba a perder mucho dinero. Porque al momento de firmar el contrato me di cuenta que esa era una sentencia financiera y que la iba a pasar muy mal. Viendo todas las señales en rojo que me decían esto está muy mal, aún así, firmé el contrato y no solo eso, di un anticipo de 500 dólares. Así que todo ese día me la pasé pensando, esto está muy mal, esto está muy pero muy mal. Porque hay una cosa que se llama ley de oferta y la demanda. Y justo en ese preciso momento la oferta era escasa y la demanda era demasiada. El origen de esta crisis, ¿dónde está? Pues en que ahora mismo tenemos un amplio desajuste entre la oferta y la demanda. Porque ya era el sexto mes de este conflicto sanitario en donde la demanda se había disparado precisamente porque las personas procuraban aislarse. Las personas empezaron a evitar el transporte público. Y no solamente eso, el mismo transporte público había disminuido muchísimo sus corridas. Es precisamente por eso que la demanda empezó a dispararse y la oferta empezó a disminuir precisamente porque los concesionarios tenían menos vehículos. ¿Y qué pasó allí? Incluso los vehículos de segunda mano empezaban a subir de precio. Al día siguiente fui al concesionario y cancelé el contrato, sabiendo que iba a perder mis 500 dólares. Preferí perder esos 500 dólares a perder aproximadamente entre 4 y 6 mil dólares, que era lo que iba a perder más adelante. Esto fue el inicio del caos. Porque estaban todos los elementos reunidos precisamente para hundirnos. Miren, en ese momento, como ustedes saben, las tasas de interés las bajaron muchísimo precisamente para incentivar la economía porque fue una etapa de recesión económica que empezamos a vivir a nivel global. ¿Y qué hacen los bancos centrales para activar la economía? Bajan las tasas de interés, como ya lo hemos visto en todos los videos que yo les he compartido, especialmente en ese curso de finanzas e inversión, que si no lo has visto y no lo has tomado, te recomiendo muchísimo que lo hagas. Es totalmente gratuito. Te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Bueno, el automóvil era prácticamente ya una necesidad sanitaria. Era una protección no solamente individual, sino colectiva. ¿Y cuál es el precio que estamos pagando el día de hoy de todos esos estragos generados inicialmente por esta condición sanitaria y ahora por una condición bélica? Es que el día de hoy la cadena de suministros se ralentizó. Pero no solamente eso. Hay escasez, escasez de chips y escasez de microprocesadores. La falta de semiconductores en México ha provocado diversas afectaciones en la venta de vehículos. Aquí te voy a compartir un dato que es muy interesante, pero también algo perturbador. Resulta que un automóvil necesita alrededor de 3.000 chips. Prácticamente todo el mecanismo de tu automóvil está controlado por chips. Y esa es una de las tantas razones que ha provocado que los concesionarios tengan muy poco stock. Por eso es que si la oferta de autos nuevos está restringida, la oferta de autos usados se dispara. Y precisamente porque la demanda aumenta. En el momento en el que las personas no pudieron comprar el vehículo que ellos querían en la agencia, en un concesionario, se movieron inmediatamente a los autos usados. ¿Y qué sucede cuando aumenta la demanda? Efectivamente, aumentan los precios. Y pasó algo que muy pocas veces se ha visto en la historia. Los autos usados empezaron a venderse más caros que incluso su precio original de factura. La alta demanda de autos acelera el mercado de vehículos semi nuevos. Ahora se venden a veces más caros de lo que en su momento costaron de nuevos. Esto es algo que incluso se lo vamos a poder contar a nuestros nietos, los que tengan, porque va a ser una anécdota económica bastante inusual. En donde le vamos a decir, ¿qué crees hijo? Llegó un momento tan loco económicamente hablando en la historia. Estábamos vendiendo nuestros versos, con dos años de antigüedad más caros que lo que nos costaron de agencia. Y precisamente por eso es que ahora estamos en una encrucijada. Si tú quieres comprar un vehículo nuevo, resulta que los vehículos nuevos subieron entre un 15, un 30% y en algunos casos hasta el 35 o 40%. Y en porcentajes pues un 20, 25, 30%, depende qué tan comerciales sean. Pero no porque ahora mismo el auto te cueste 30 o 40% más, significa que vale más. Porque cuando la burbuja estalle, porque aún no ha estallado la burbuja, cuando esto estalle se va a poner muy intensa la cosa. Porque en ese momento te habrás dado cuenta que simplemente pagaste un sobreprecio. Es el costo de la inflación. La inflación, como siempre les digo, es el impuesto al costo de vida. Tú ganas lo mismo, pero te alcanza para menos. Y lo mismo sucede con los automóviles. El mismo dinero que tú hubieras podido comprar un auto de gama media o alta, te pudiste comprar un auto de gama baja. Por eso es que los Versus y los Sparks fueron dos de los modelos más vendidos y lo siguen siendo al día de hoy precisamente porque son muy económicos en combustible. Los autos compactos ganan la pista de compra. En 2021 aumentó hasta 20% la compra-venta de autos compactos seminuevos. Y el precio del combustible en muchas partes del mundo se disparó. Así que incluso si tú tienes el dinero para comprarte un auto en la agencia, es muy complicado que tengan exactamente el modelo que quieres. Precisamente porque el stock está reducido. Y entonces te mueves al mercado de autos usados. Y los autos usados los están vendiendo a un sobreprecio. Incluso hay un dato curioso porque muchas personas detectaron aquí una oportunidad de negocio y empezaron a vender autos usados. Este es un Jetta 2015. En su momento costó 158 mil 500. Hoy vale 189 mil 600. Porque insisto, hay tantos elementos desfavorables ahora mismo que unidos generan el caos. Y desde luego donde hay caos hay crisis, donde hay crisis hay oportunidades. Y muchos detectaron aquí una oportunidad. Ven en muchas personas la urgencia, la necesidad de vender sus bienes para resolver los males. Hay otras situaciones más importantes que resolver, como por ejemplo pagar un techo y especialmente pagar los alimentos. Hay un dato duro ahora mismo, muy fuerte, que nos dice que hay muchísimas personas, no solamente en México, en Estados Unidos y en general en Latinoamérica, que está recurriendo a las tarjetas de crédito para poder comer. Y esto es alarmante. Por eso es que ahora está sucediendo también otra cosa muy interesante. Mira, vas a dar cuenta que ahora hay una opción que están fomentando mucho, que es la de alquilar. Como dicen popularmente, de lo perdido lo he encontrado. Si ya estás pagando un sobreprecio, es decir, si ya estás perdiendo dinero por tener un vehículo, la opción de renta se convierte en una opción bastante interesante, porque si pierdes dinero al comprar un vehículo, pues al menos hay otra alternativa en donde puedes recuperar algo a través de los impuestos. Y esto se logra obviamente por la renta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Compramos auto ahora mismo o nos esperamos? ¿Cuánto va a durar esto? Aquí mismo estás viendo en tu pantalla un gráfico, en donde podemos ver que en el 2016, tan solo en México, se vendieron 1.600.000 unidades. En cambio, en el 2020, cuando llega esta primera recesión, se vendieron tan solo 950.000 unidades. En el 2021, no fue mucho mejor. Se vendieron 1.014.000 unidades. En el 2022, se han vendido 1.060.000 unidades, que podemos decir que efectivamente se va recuperando el mercado, pero no a la velocidad que algunos quisieran. Porque para llegar a las cifras del 2016, habrá que esperar nada más y nada menos que hasta el 2021. Y entonces, si te estás preguntando si los precios de los automóviles, ¿ya van a bajar? La respuesta es no. Por el momento, no van a bajar precisamente porque ayer la Reserva Federal acaba de anunciar un segundo aumento de las tasas de interés. Medida drástica de la Fed contra la inflación. El mayor aumento en 28 años para frenar la constante alza de los precios que se ha colocado en la tasa más alta en los últimos 40 años. Ya se cumplieron dos trimestres de decrecimiento económico. Y eso significa solo una cosa. La recesión. La recesión. La recesión. La recesión. La recesión. Pero si huele a recesión, duele a recesión, camina como recesión y hace como recesión, entonces ¿qué es? Recesión. Recesión. Pero de eso te hablaré en el próximo video porque esto realmente se está poniendo bastante feo. Pero si tus condiciones y tus necesidades apremian un vehículo ahora mismo y necesitas comprarlo, ¿qué te puedo decir? Cómpralo. Pero eso sí, compra un vehículo que puedas conservar por al menos 6 o 7 años. Prácticamente hasta que se acabe, hasta que se rompa ese vehículo, lo vas a tener. Precisamente para que el gasto que estés haciendo en ese vehículo lo puedas prorratear en todo este tiempo. Y si por todo lo que te acabo de decir estás pensando, como algunos dicen, es el momento de vender tu auto porque ahora mismo te van a pagar más de lo que te costó, mantén la calma. Y si no tienes una necesidad apremiante ahora mismo por un vehículo, yo me esperaría a que bajen de precio. Que esto más o menos se podría dar entre 6 y 12 meses. Que por cierto, si tú en este momento ves innecesario comprar un vehículo, ya sea porque lo tienes, porque simplemente no lo necesitas y tú prefieres invertir ese dinero en tu propia casa, aquí te voy a dejar un video en donde te explico cómo puedes hacerte de tu casa sin deudas, a tu ritmo y sin presión. Aquí te lo dejo, no te lo puedes perder. Y tú y yo nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas.